¿Está cansado de los inconvenientes que provocan los problemas gastrointestinales? ¿Está cansado de ser el asmerreír de todos sus compañeros y amigos? ¿Ha intentado aliviarlo con todos los productos habidos y por haber, sin lograr algún resultado? ¡Tenemos la solución! ¡El nuevo Flatulat 2010 está aquí! No vuelva a sufrir todas esas molestias y viva una vida libre de vergüenzas. Desde pequeño he vivido con las burlas y discriminación de las personas que quiero. He tenido miedo. Miedo de saber que no puedo permanecer en un solo lugar sin la preocupación de que me voy a echar un pedo. Sobre todo, saber que me miran. Me miran desconocidos, conocidos. Es frustrante. Durante años traté de superar el problema, pero no pude. En la escuela, en vez de tener apodos normales, me apodaban el metralleta. Lo peor fue el día de vibración. Cuando subí al podio, dijeron mi nombre, estaban mis papás, mi novia, todas las personas que yo quería. Me llamaron y cuando me lo dieron, se escuchó un estruendo en todo el auditorio. Todos miraron en el trasero. Provoqué las risas. ¿Se sintieron identificados con esta situación? ¿Qué tal amigos? Soy Lucy, productora y estudiante de chino. Y como tal, sé que en la vida hay momentos bochornosos, momentos que quisiéramos olvidar y dejar de lado para siempre. Pues les tengo noticias. Es hora de decir, olvídate de los pedos. Desde tiempos remotos, nuestros ancestros trataron de descifrar el misterio de los gases corporales. Por ello, recurrieron al descubrimiento de las propiedades medicinales de ciertas plantas que ayudaran a interrumpir los problemas que se generan ante esas situaciones. Estos primeros acercamientos se encuentran en los códices mayas que se hallan en las zonas arqueológicas de Chichen Itza. A Gastintli, dios supremo de la cultura texpaneca, recibía adoraciones y presentes en frijol, haba y garbanzos, alimentos ricos en fibra. Siendo así un buen estimulante intestinal de los cuales solo tenían el poder de tener en sus manos los tlatoanes. Flatulat ha descubierto el secreto más profundo de los texpanecas y los ha recopilado en un producto innovador y efectivo. Entre las propiedades que integran nuestro producto está la savia, la magnoliopsida, la faboideae, la facelonina, la roxitocina, esencia de cereza y el ingrediente especial, una gota de aceite de oliva. Todas estas en una sola tableta que evita la formación o acumulación de los famosos gases intestinales. ¡Llama ya! Y si marcas en los próximos 10 minutos, te llevarás a regalo dos cajas más de Flatulat 2010 en sus clásicas presentaciones sabormente y hierbabuena. No esperes más, sin estruendo y sin olor, Flatulat es el mejor. Todos somos humanos y todos nos pedorramos, pero ¿acaso no tenemos derecho a vivir una vida plena, sin preocupaciones, sin olores y sonidos extraños? Su sueño de tener una vida normal es posible, pues tenemos la solución. Basta con masticar una pastilla después de cada comida y listo, no lo dudé más y llame ya. Nuestro matrimonio en realidad estaba muy mal y bueno, nuestra vida sexual peor, gracias a mis problemas de gases. En verdad lo intentamos de todo, desodorantes, aromatizantes, perfumes, lociones, pero en realidad nada funcionaba, o sea el cuarto seguía apestando. Hasta el punto de recurrir a una bruja, que nos pudiera ayudar, que nos diera alguna hierba, algún medicamento, algo que sirviera para contrarrestar esos desagradables horores que se producían cuando la relación estaba en el punto más excitante de todo. Pero después conocimos Flatulat 2010 y bueno, solucionó nuestra vida, creo que ahora nos amamos más que nunca y nuestra vida sexual es perfecta. Y lo mejor de todo es el aroma a cereza. Así como ellos, usted también tiene la posibilidad de tener una vida normal, sin miradas ajenas sobre usted o su trasero y sin el distanciamiento de amigos y familiares. No espere más, solo llame a los números que aparecen en pantalla y el nuevo Flatulat 2010 será suyo. Llama ya y si marcas en los próximos 10 minutos, te llevarás de regalo dos cajas más de Flatulat 2010 en sus clásicas presentaciones sabor mente y hierbabuena. No esperes más, sin estruendo y sin olor, Flatulat es el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!